Primer Encuentro Provincial de Orquestas Infantos Juveniles del Neuquén Somos musicantes, Orquesta de Música Latinoamericana de San Martín de Los Ángeles Y les invitamos a conocernos en el primer encuentro de Orquestas Infantos Juveniles del Neuquén el 17 y 18 de septiembre en el Estadio Rucachín Vení a conocer jóvenes músicas y músicos de nuestra provincia Más de 30 formaciones, géneros y repertorios 17 y 18 de septiembre en Estadio Rucaché Primer Encuentro Provincial de Orquestas Infantos Juveniles del Neuquén